¡Suscríbete al canal! Ahora mismo podemos ver que es algo que a mí, bueno, me ha parecido muy bien el cambio y es, tenías que salir del online para ir a boxes y de boxes tenías que ir al online, entonces lo han metido aquí, entonces me ha parecido perfecto, o sea que desde aquí señores un aplauso, o sea de verdad, y aquí tenemos lo que son boxes que han metido, ojo al dato, ya la actualización de vuelta atrás en el tiempo, entonces ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Coco y a Crash en Bebé, entonces lo tenemos, o sea te puedes salir por 3.000 o por 1.500 tienes a Coco Bebé, que es este, mirad. ¡Oh! Bueno, y luego ¿qué es lo que tenemos? Como vehículos, ojo al dato, tenemos este que es el ProBullo 2000, pero es que luego hay más vehículos que a ver si los puedo enseñar, entonces bueno, me voy a buscar una partida, bueno el gran premio, ya sabéis lo típico, o sea, uno de los desafíos que es, oh, objear el catálogo, pues entonces buscar una partida, aprendiz, tunear el car, tal, etcétera, lo típico, ¿no? Bueno, y luego tenemos desafíos del evento, o sea, crucigrama, completa el desafío en Parque Prehistórico, o sea que ya tenemos el nuevo mapa, entonces, en el primer momento ya tenemos el coche, el coche que es un, ahora mismo lo voy a enseñar, más que nada, mientras busca partida, entonces a ver, primero, personajes, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya incorporado lo que son a Crash Bebé, a Coco Bebé, y tenemos el Dino Bebé, que es uno de los protagonistas que estaba en Crash Bandicoot 2, ¿de acuerdo? Luego, como principales vehículos, tenemos lo que es, este que era el laureado, que era imposible conseguirlo, luego teníamos el Mammoth, que me encanta mucho el diseño de Mammoth, luego tenemos este que es el Cookie Mobile, que lo conseguís gratis, y luego tenemos el ProBullo 2000, que es como si fuera una máquina del tiempo. ¡Oh! ¡El mapa! ¡El mapa, el mapa! ¡Vamos a jugar en el mapa! ¡Me encanta ese coche sin ruedas, por favor! ¡Ese otro coche sin ruedas! ¡Me encanta, me encanta, de verdad! Entonces, ya tenía ganas, entonces, yo creo que yo jugaré siempre con mi amigo Maverick Sabia, y en plan, bueno, venga, vamos a probar el nivel, tal, no sé qué, etcétera, que siempre lo hacemos, y bueno, voy a probar por primera vez este, el Parque Prehistórico. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué vídeo! Este vídeo para mí es impresionante, de verdad, y me ha gustado la actualización de poner en donde el online ya que pueda acceder a los boxes sin tener que salir, y también a ver lo del gran premio, los desafíos, porque hay desafíos en plan, bueno, yo vi un desafío que era ganar la carrera, marcha atrás. ¿Cómo haces eso, tío? Explícamelo, porque yo no sé hacerlo. ¡Ay, Dios mío! Entonces, bueno, tranquilidad, vamos a ver el nuevo mapa, por favor, venga, carga ya rápido, por favor, carga rápido, carga rápido, por favor, quiero ver el nuevo mapa, que lo he estado esperando durante 10.000 años. ¡Lol! ¡Qué guapada, chaval! ¡Lol, tío! Esto es impresionante, no me jodáis. ¡Lol! Y encima hay cronos, tío. ¡Joder, qué guapo! ¡Venga, vamos, tres! ¡Vamos! Y no me sé el mapa, eh, o sea, yo ahora mismo no tengo ni idea ni hacia dónde voy. ¡Venga, vámonos! ¡Madre mía, qué desalto estamos pegando a ras! ¡Venga, manzanas para mí! ¡Manzanas por allá! ¡Madre mía, qué misil! ¡Y tú te lo vas a comer! ¡Madre, madre, madre! ¡Lol! ¡No me fastidies! Vale, un dinosaurio en medio es algo habitual ya. ¡Ah, oh! ¡Joder! ¿Qué me estoy perdiendo, señora? ¡Me estoy perdiendo, señora! ¿Por dónde voy? ¿Cómo me tengo que ir? ¡Lol! ¡Venga, tronco, tío! ¿Cómo se pone la... Pero... Hay gente que... Hay gente muy viciada. ¡Ostras, tío! ¿Y esto? ¡Ah, venga! ¡No he llegado, tío! ¡Guau! ¡Qué mal! ¡Guau! ¡Está guapísimo el mapa, tío! ¡Me encanta! ¡Venga, vamos! ¡Pero bueno, tío! ¡Oye, por favor! ¡Ya sé que voy a quedar mal, pero joder! ¡A tomar por saco todos! ¡Venga, ahora! ¡No, no, 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 tío! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí estamos! ¡Madre, madre! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Puedo conseguirlo, Juanjo! ¡Postra aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda de la bola onda vital esta, tío! ¡Ah! Bueno, si es que hay rutas que no me las sé, no me las sé las rutas, no me sé las rutas. O sea, no me sé las rutas. ¡Venga, tío, otra vez! ¡Venga, venir, venir, venir! ¡Que os tengo una sorpresa para los dos! ¡Venga, tío, venga, venga, venga! Uno ha salido de la partida, claro, porque No estoy ganando, yo quiero Quedar el primero, no me fastidies, tío Ole, qué guapo los efectos y todo Venga, hombre, tronco Uf, buena, buena, buena No sé ni qué estoy haciendo, pero madre mía, chaval Aquí la gente, vamos Ya vamos, ya Ahí, ahí, ahí te he visto, ahí te he visto Muy agudo, muy agudo, venga, vamos Cuidado esa TNT Cuidado que aquí esto sale agua Vale, y eso, y eso de ahí Qué es, tío Madre del amor hermoso, chaval Bueno, 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 bueno Cuántas TNTs había ahí, tío Se da por TNTs Uy, ese dinosaurio, tío Da hasta miedo, eh Vale, muy bien, Juanjo, no cojas la... No cojas nada, es... Es malo para la salud Muy bien, Juanjo, muy bien, muy bien, muy bien Tú sabes jugar, eso sí Otra vez, tío, pero... Vamos No, tío, no Pues espera, que voy ahí Cuarto, bueno Lo sé, yo también, pero claro O sea, la gente Madre mía, cómo se pone, eh Madre mía, chaval Y es la primera vez que juego O sea, que cuarto Venga, fiel, venga Dame, dame Uff Uff Me queda nada Nada Voy a hacer otra carrera, tío Voy a hacer otra carrera Porque es que ya tendría el coche O sea, es que es... Es nada O sea, es... No puede ser No puede ser que me dejen A aquí A solo A cinco, tío A cinco Oh, Dios mío Pero bueno Mis primeras impresiones Like O sea, like, 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 like O sea, lo petaría like si pudiera, tío Si pudiera darle esto a like Diría Me gusta, me gusta, me gusta 70 millones de veces Porque el mapa Impresionante Me ha gustado muchísimo Al principio costará un poquillo Pero luego ya si vas jugando Ya... Mucho tiempo Pues ya te acostumbras al mapa, ¿eh? Ah, bueno Bueno, no está mal No está mal O sea, me gusta Me gusta, me gusta A ver, ¿qué más tenemos? Valle, meteoro Parque prehistórico Las cuevas ocultas Venga, me apunto a las cuevas ocultas, tío Y personalización A ver, voy a ponerme otro Voy a ponerme a Crash Bandicoot Y a ver, ¿cuál me pongo? ¿El Crash Motero? Bueno, venga, vamos a poner el Crash Motero Venga, que me recuerda mucho al Crash Bandicoot 3 El Warped Cuando había que hacerlo de las pruebas de la moto Para conseguir la gema O el cristal Ese sí que era jodido Ese sí que era jodido De verdad Entonces, bueno Pues vosotros opinad Si tenéis un juego Si tenéis este juego Tanto para Play 4 y Xbox One Y para Switch Entonces ahora mismo la actualización Vamos, descargáis la actualización Y oye Pues vosotros tiráis, chicos Y ya está Pero vamos No sé si va a salir para PC Yo es que no he visto nada De momento Entonces, bueno Esta carrera va a suponer El conseguir eso Ya está Nada más El coche El beauty carro se llamaba Bueno, bueno, bueno Asalta o revienta Cuando tengas TNT en la cabeza Salta inmediatamente Si salta suficientes veces El TNT se caerá Antes de estallar Eso es algo mítico Que todo el mundo conoce Así que venga Concentración, Juanjo Podemos conseguirlo Vale Podemos conseguirlo, tío Son solo 5 de nitro Son solo esa mierda de nitro Ese 5 Ese 5, tío Ese 5, por favor Madre mía Madre mía Venga Vadie Meteor Muy bien Pues venga Yo no tengo ningún problema Venga, venga, venga Venga, ahí, ahí Pisando acelerador Ostras, Cronos Pero qué coche tiene el tío, ¿no? ¿Qué coche tiene ese? Venga, voy, 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 voy Ya estoy yendo Ya estoy llegando ¡Vámonos! Vale ¡Bum! ¡Vámonos! Este mapa Ahora que lo pienso No me suena, ¿eh? ¿Lo habré jugado alguna vez? Creo que sí No sé ¿Pero qué dices, tío? Se sabe en el truco, tío Se sabe en el truco Muy bien, Juanbo, tío Tú como siempre Te las comes todas Bravo, bravo Bravo, bravísimo, bravo Bueno, chaval Pero, oiga, oiga Oígame, oígame Cómo me ha hecho eso, por favor No, no, no te creo, tío Venga, vamos Vamos, vamos Podemos conseguirlo Yo expliqué, yo expliqué Ah, vale Ahora ya me hace el truco Venga Venga, vamos Sexto Si es que está Hiro y yo todos No sé si lo estáis viendo en el vídeo A la onda vital para allá Venga Joder, venga No te creo, tío Pero, 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 pero ¿Os lo estáis viendo? Tres bolas O sea, tres bolas ¿Me estás contando, tío? Venga, tronco, tío Madre mía de la... Madre mía, tío No me lo creo ¿Qué dices, tío? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? No he terminado, tío No me lo creo, tío No me lo creo Ah, chaval A once me he quedado, tío O sea Yo creí que había conseguido Cuatro noventa y seis Bueno Pues ya nada tendré lo que es el coche O sea, que imaginaos, chicos Pero es que no me puedo creer Tres bolas No es justo No es justo O sea Madre mía, tío Madre mía Bueno Pues nada Pues espero que os haya encantado Lo que es este vídeo De Crusting Racing Que a mí me parece que es un buen juego La verdad Es que estoy mirando aquí esto Porque se ha eliminado Pero no, no se ha eliminado nada Entonces Para mí me parece un buen juego De verdad O sea, me gusta Tiene lo online Todo es gratis O sea, hay unos cochazos increíbles De verdad Y bueno Pues yo estoy disfrutando La verdad Entonces ahora mismo Pues mire Voy a mirar Lo que son todos los personajes Voy a ver todos los coches Y me parece hasta increíble De verdad O sea Me gusta un montón Os lo puedo asegurar Entonces bueno Pues espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Y lo que digo siempre Comentad, suscribiros Dale me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Chicos Así que nos vemos gente Adiós